Muy bien, continuamos aquí en el diario 35 y tenemos una visita, un amigo de la casa, el doctor Pablo Larrea. Bienvenido, doctor, un destacado oftalmólogo de aquí de la provincia de San Juan, que también tiene, por allí lo conocemos también en su cara, por toda la labor solidaria que hacen desde la fundación, en la que él es miembro, pero también tiene un gran equipo allí de oftalmólogos participando. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias, Vanessa, gracias por invitarme. Sí, realmente es un gran equipo, si no, no se podría hacer todo lo que hacemos. Realmente sigue la fundación adelante. Gracias porque siempre nos están ayudando y apoyando en cada cosa que hacemos. Seguimos con los bebés prematuros. Todos los bebés prematuros de San Juan están siendo controlados gracias a nuestro equipo y al sistema que ROC21 sigue funcionando. Que se creó aquí en San Juan. Totalmente sanjuanino. Ya sé cuántos años fue, porque nosotros lo seguíamos cuando empezó, ¿no? Se puso en funcionamiento a prueba en el 2002, pero en el 2006 ya largamos en forma permanente, llevamos 12 años. 12 años que todos los bebés prematuros nacidos en San Juan son controlados y tenemos que seguir con orgullo, con agrado. Es la única provincia sin niños ciegos hasta hoy en 12 años en el país. Así que bueno, estoy en la primicia. La gente que está haciendo software, estamos a punto, nos ha costado un poco, pero en pocos meses más tendríamos una nube, una app, en el cual se podría conectar toda Latinoamérica al sistema. Ah, bien. Siempre fue un sueño el de ustedes, ¿no? Poder trascender la... Así que bueno, ya hemos hecho pruebas que están funcionando y bueno, creo que en poco tiempo lo vamos a poder hacer. Muy bueno. Bueno, explíquenos en qué consiste el sistema, ¿no? Porque es todo una base de datos, también un contacto con los papás. A ver, todo el prematuro que nace antes y entra a terapia intensiva, son de bajo peso, sus retinas, los vasitos de retina tienen que crecer para madurar. Entonces, como han nacido antes, tenemos que controlarlos hasta que esos vasitos terminan de crecer. Bien. El sistema nos ha permitido poner los protocolos en el cual un bebé que nace a las 30 semanas, hay que controlarlo hasta la fecha y de ahí una vez por semana. Entonces, el sistema solo nos va cargando los datos de todos los bebés de San Juan y nos van avisando cuándo hay que controlarlo. Cuando controla un oftalmólogo, según la clasificación, tenemos un protocolo de seguimiento y lo hacemos así hasta que le damos al alta. Entonces, seguimos a todos los bebés, viven donde viven, los podemos seguir estrictamente. Eso nos ha permitido y el sistema hoy nos dice qué bebé más proclive a ser tratados o no y nos da la posibilidad de tratarlos a tiempo. Bien. Y ha funcionado a la perfección por lo que vemos. Y hasta ahora, y cada vez lo vamos mejorando más y vamos aprendiendo más. Hoy me llega un bebé de San Luis a las 2 de la tarde para tratar. Así que, bueno, ya hemos conectado San Luis, algunas terapias de Córdoba y, bueno, creo que en poco tiempo vamos a tener conectado todo el país de Latinoamérica. Ah, mire, qué bien. Y es una idea que surgió aquí, recuerdo, aquí en San Juan, también por un papá que estuvo movilizado, que se conectó con usted. La idea la tuve yo y Héctor Frías fue el que desarrolló el sistema y ahora tenemos un montón de gente más. Fernando, Pérez, tenemos un montón, un equipo, la empresa Tignia, un montón de gente sanjuanina dedicada a esto y realmente es muy importante. Y desde este programa, desde este ROP21, ustedes empezaron a tener otra labor también, porque empezaron a salir a los departamentos, surgió la fundación. Bueno, tenemos distintos proyectos de salud. Tenemos un grupo de gente que hace la parte de oftalmopediatría, que está mi esposa, la doctora Carlos Talón, Sandra Romero, Anabella Máttar, Cecilia Pomazán, Erika Oyola, un montón de médicas que se dedican a ver chicos y que se dieron cuenta, bueno, ahí estamos revisando los bebés, así se revisa, y eso les cuento. Es un sistema que se me inventó, me lo ideé para filmar con el celular y, por desgracia, lo mostré en un congreso, no lo patenté, me lo patentaron en Buenos Aires y lo vendieron. Así que bueno, hoy podemos filmar con el celular, es el primer sistema, con el cabezal lo hice con una... Sánchez Busto me regaló, la empresa Sánchez Busto, son muy amigos, el cabezal de una cosa para soldar, le saqué el cabezal, y eso es un corrugado para agarrar los celulares, entonces pongo el celular ahí y con una lupa puedo filmar el fondo de ojo, porque es muy difícil explicarle a los papás o a los residentes, y como hoy todo el país filma con este sistema, hoy ya tengo, si ponen otro video, me compré un casco en Tailandia, un casco, sí, si está en otro video es muy bueno, es un casco de GoPro y con el casco filmo mucho mejor, es mucho más estable. Y con esa filmación ustedes pueden tener como una base también. Tenemos una base, lo estamos cargando a cada bebé, cada fondo de ojo lo cargamos, hoy el sistema nos permite cargar las imágenes, entonces podemos ir comparando los distintos sistemas, y hoy lo estamos usando en personas grandes, ahí estoy con el casco nuevo. Ah, claro, ha cambiado. Claro, ya, parece que parece que parece que es la hormiga atómica, pero bueno, es un casco mucho mejor, más estable. Hoy estamos filmando también las personas mayores, gente que está en cama, postrada, que no pueden levantarse, nos permite acercarnos a ellos y filmar y tener un control y seguimiento de estos fondos de ojo. Ahí está, miren, miren cómo me filma, mi asistente me está filmando lo que yo veo, se ve perfecto por el fondo de ojo a través del celular y son una maravilla estos celulares nuevos y podemos filmar y transmitirlo inmediatamente vía WhatsApp o vía, y tenemos información de otra gente, tenemos un grupo y mandamos los videos y decimos, hacemos tal cosa, todo el país está conectado y no ha permitido tener información y saber consultar. Si mover al niño al lugar, podemos consultar. ¿Ves los beneficios de la tecnología? Es maravilloso. Bien aplicados. Bien aplicados, sí. Bien aplicados. Sí, sí, bien aplicados. Vamos a hablar de esto. ¿Doctor, en caso de los niños prematuros, que se estimula la retina o cómo es la función que ustedes tienen? No, no, nosotros, cuando los vasos se detienen por un stop que se llama retinopatía del prematuro y no siguen avanzando, tenemos que tratar la zona periférica para que no se altere la retina y la retina sigue su curso. No, no, la estimulación viene después. No, esto es para que crezcan los vasos de la retina. Bien. Bien. Si ponen, les quería mostrar lo que hacemos con las escuelas periféricas. Ajá. El año pasado tuvimos... Porque eso también, ustedes empezaron hace tiempo. Hace muchos años, sí. Y recuerdo que un lugar donde tuvieron mucha aceptación fue el... Primero que les abrió la puerta fue Pocito, ¿no? Sí. Allí estuvieron trabajando con los docentes. Sí, el doctor Seguñac estaba de intendente en Pocito y realmente nos abrió la puerta a la fundación. Nos permitió revisar toda la escuela, nos dio total el apoyo, por primera vez, y ahí aprendimos a manejar los colegios porque realmente nos ayudan mucho las maestras, los profesores de gimnasia, nosotros les enseñamos, ellos chequean sus cursos y después nosotros viajamos con todo el equipo de gente y vemos los chicos que no ven bien, conseguimos los lentes y así se fue multiplicando por toda la provincia. El año pasado, bueno, tengo un amigo oftalmólogo que tiene una fundación más grande que nosotros, ahí estábamos con ellos. Viajó de Mar del Plata con 35 personas, ellos van al Chaco con Patricia Sosa, se vino a San Juan a Valle Fértil, ahí estamos en el Lencón, está esa gente, y vimos 1.800 personas en una semana de todas las especialidades, está en todo el equipo, hasta un peluquero, así que en una semana estuvimos controlando ese oftalmólogo, el equipo de ellos, ahí estamos con Viviana Weisman en Valle Fértil, en una noche que ya no dábamos más, pero bueno, realmente hermoso. Miren, eso lo quería mostrar, son pacientes que recibimos en Valle Fértil y a la semana tenían sus dientes, sus prótesis, porque traen prótesistas dentales, traen todo el equipamiento dentro del colectivo y pudimos, casi 50 personas con prótesis, pudimos hacer las prótesis dentales cuando terminaron la semana. Muy buena, ¿no? Entonces, hemos ampliado nuestra labor, porque nos pide la gente y me di cuenta que hacía falta, así que se nos están uniendo gente a la fundación, otros médicos, odontólogos, protesistas, así que ya tenemos varios odontólogos que nos están ayudando, y veíamos casi entre 300 y 400 pacientes por día, estuvimos viendo. Bien, ¿y ahora cómo sigue ese recorrido por la provincia? Bueno, Viviana Weisman está a cargo de los pedidos, nos pide de todos lados, así que bueno, hemos encarado, una vez al mes viajamos dentro de la provincia y una vez al mes recibimos en la clínica gente que nos pide de todos lados y tenemos un día especial, esa es la camioneta nueva. Ah, esa ya nos va a contar de la camioneta. Ahí está la camioneta, estamos felices. Sí, tiene su historia, sí. Y ahí está toda la gente. Viajamos, ahora hemos hecho sonda, desde el principio de año hemos hecho los berros, bueno, no tengo el programa hoy, sé que Viviana Weisman me ha avisado que tenemos en octubre un lugar lejos del rodeo, tenemos una escuelita antes de irnos ahora en agosto al Medanito, cerca de Lencón, pero no se viene, lo maneja, bueno, hay gente que está coordinando esto. Claro, ya está todo muy bien armado la fundación, ¿no? Sí, 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 sí. Tiene sus comisiones. Nosotros avisamos y nos ocurre que no solamente vamos los oftalmólogos, sino que van nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros hijos, y realmente es una maravilla verlos trabajar todo el día, como saben, tomar la visión. Hay gente que no es oftalmólogo y está con nosotros, y realmente la pasamos bárbaro. Claro, y vale recalcar que todo esto ustedes lo hacen sin pedir un peso a nadie. A nadie. Nos ayudan mucho. La propia colaboración. Sí, hay una alcancía en la farmacia Cuyo que le agradezco al señor Gustavo Costamagni, la farmacia Cuyo, y a toda la gente de la farmacia Cuyo, porque nos llena la alcancía todos los meses. En realidad argentina también, son todos amigos, y quiera que no, eso nos da para todo lo que vamos haciendo por la gente, nos superan a veces los gastos. Sí, sí, sí. Y más en este contexto. Pero realmente ha sido muy bueno. Muy bueno. Bien. Bueno, ahora sí, cuéntenos de la camionetita, porque la verdad que para usted fue como un salto de estrellato también, doctora, porque lo veía por los medios de Buenos Aires, lo nombraba, lo hablaban de ustedes. Me llamaron un día de Tinelli, que al principio no pensé que eran ellos. Sinceramente. Un engaño más. Pensé que era una joda un amigo, sinceramente. Pero después se comunicaron con nosotros, y bueno, dijeron que habíamos entrado en el Bailando, que nos venían siguiendo, nosotros no habíamos mandado a pedir nada, pero gente de Tinelli había estado en San Juan en la Fiesta del Sol. Ah, claro. Y nosotros tuvimos el stand ahí. Sí, sí, lo recuerdo. Entonces uno de esos productores que me dio el nombre, no me acuerdo de todo momento, nos contactó, y él dijo que nuestra fundación tenía que estar bailando, y nos preguntó qué queríamos, le pedí una estupidez, me dijeron que no, le pedí un equipo de 100 mil dólares, me dijeron que no, pero entonces se me dio la idea que tuviéramos una movilidad para cargar los equipos y que no se nos rompa, porque los equipos se desangolotean, me llamaron que iba a ser Doman, el periodista, él se contactó con nosotros, bueno, y en un momento él realmente bailaba igual que yo, más o menos. ¿Cómo nosotros bailando? Yo también hubiera hecho lo mismo, sinceramente, dije la verdad, soy muy franco, y me dijo, me voy a ir a San Juan, me voy a ir a San Benite, Benite iba a conocer la fundación, pero ¿sabes qué? Me voy a llevar una camioneta para vos. ¿Estás seguro? Sí, y bueno, efectivamente, menos del mes, vino a San Juan, nos trajo la camioneta, la pasó bárbaro, realmente nos hicimos muy amigos, uno lo ve a él muy periodista, muy serio, pero cuando vino acá, realmente se relajó, estuvo con nosotros, lo invitamos a comer unas puntas de espalda que hace un grupo mío, la pasamos bárbaro, y hasta hoy nos sigue llamando, él otra vez me ha llamado de nuevo, está muy contento, la camioneta, realmente se la merecemos a él, nos ha venido muy bien, porque si pone una foto, el equipo de bioingenieros que nos ayuda, Gustavo Guzberti, nos armó todo para que no se golpearan los equipos, y realmente es muy bueno, porque viajamos, se golpean y ahora van todos encajados, le han puesto unos cinturones de seguridad muy buenos, unos lugares espectaculares, entonces todos los equipos van quietitos. Y quedó en un sueño el equipamiento ese que usted quería comprar, recuerdo, que la verdad que en ese momento era muy costoso y ahora es peor, es muy difícil, lo evaluamos, es muy difícil tenerlo, lo hemos solucionado con el video, con el celular, dentro de todo, hemos solucionado el problema con eso. Bien, recuérdeme de qué se trataba ese equipamiento. Se llama RedScam, es un aparato como un ecógrafo que toma la imagen del ojo, pero bueno, era imposible, 100 mil dólares en este país como está, fuimos juntando, pero imposible, no hay forma de llegar en este país, así que bueno, lo estamos reemplazando con los celulares, el sistema nos está capturando las imágenes de los celulares, entonces el sistema mismo nos va haciendo una historia clínica de los bebés. Bien, genial entonces, recién decíamos que era un buen uso el de la tecnología, el que usted había aplicado, pero aprovechándolo, que es un distinguido oftalmólogo aquí en San Juan, le queremos preguntar cómo cuidamos los ojos con las pantallas, porque últimamente, los niños, claro, últimamente en nuestra vida, eso es una pantalla. muchísimas horas con el teléfono o con la computadora. Es muy bueno que la pregunta es muy buena en inquietud, yo se lo estoy repitiendo permanentemente a los padres, a ver, tenemos dos graves problemas en los celulares, con los niños, y con los adultos. Los niños, ya se ha demostrado que produce unas lesiones que van a producir un estiramiento del globo ocular que va a aumentar el 20% las miopías en los niños. Entonces, los veo, las mamás, los veo que los ponen los celulares, las tablets, para que se entretenga el niño, vamos a producir lesiones en el futuro muy graves. También se ha demostrado que los chicos, recibimos, no sé la característica, pero entre 10 y 15 por semana, que están todo el día con el celular y produce un espasmo de acomodación que se llama. Se traba el músculo acomodador que no le dan descanso, que solamente descansa cuando uno duerme o cuando mira 6 metros de distancia. Están todo el día con el WhatsApp, con el celular, y hay un momento que dicen que no veo, no veo y está acalambrado el músculo. Tenemos que relajar el músculo, mandarlo a dormir y empezar de nuevo. Lo que pasa es que, si no, van a seguir con el celular. No lo entienden. Y otro problema que se está mostrando, que lo ha descubierto la Universidad de Illinois, es que la luz azul de los celulares, de noche, cuando uno oscurece, se dirá tras pupilas. Entonces, una de las pocas longitudes de onda que tiene para prevenir el cristalino, la córnea, porque el ojo tiene su mecanismo de defensa. Ante la luz ultravioleta y todo, tiene el cristalino opaco, la córnea, intentan frenar esa longitud de onda que hacen daño. La única longitud de onda que daña es la longitud de onda azul, que es la que tienen los celulares. Entonces, está pensando que en el futuro van a dañar las máculas esas longitudes de onda. O sea, que esos tres puntos que usted nos ha dicho nos dan un panorama terrible para el uso de los teléfonos. a los bebés, a los niños, no les pongan las tablas, no les pongan los celulares, que lloren, que juegan a otras cosas como nos hacían nosotros. La verdad que sí, mucho más sano. Los adultos, y no me queda otra cosa, como le digo a mi hijo, me quedan dos cosas. O lo que hacía mi abuela que hacía, ni me metí un cuscacho, o le saco el celular, no queda otra. Por más que no le guste que le diga, pero manda mensajitos hasta no tocar el timbre y manda mensajitos estudiar afuera. Sí, sí. Es verdad. Sí, es verdad. Nos hemos acostumbrado demasiado. No pueden dejar de ver el celular. Miren, le decía a mi hijo que googleen en Estados Unidos, están pidiendo a los chicos jóvenes en un blog de una universidad que hagan la ley 20, 20, 20. Cada 20 minutos le piden que le den vuelta el celular, que lo dejen el celular 20 segundos por lo menos, y cierren los ojos 20 segundos, o miren a 20 pies, que son los 6 metros de distancia nuestros. 20, 20, 30. Le piden a los chicos que dejen el celular 20 segundos por lo menos. Claro, pasa que el músculo del cerelaje, descanse un poquito. Porque me dicen, no, pero estoy en la compu y después estudio, veo tele, veo una película, a ver, descansa en la cabeza, pero el ojo sigue laburando. Seguro. Y hay que cuidarlo, hay que cuidarlo mucho. No, lo vamos a ver en el futuro. Esto es uno de los principales problemas como vemos, me parece a mí, muchos chicos con lente hoy, ¿eh? No, bueno, a ver, hay dos cosas. Primero, hoy se hacen controlar antes, gracias a Dios. Claro. La ley le exige a todos los niños verlos al mes de nacido y hay un protocolo que los pediatras no han ayudado mucho. Realmente los pediatras y los matólogos no han ayudado muchísimo. Salud Pública ha sacado los libros de control en el cual dice dónde hay que controlarlo. Entonces las mamás saben como las vacunas de antes, saben que al niño hay que hacerle los oídos y hay que controlar los ojos. Entonces, saltan cosas que antes lo venían a ver para los militares cuando hacían el control del servicio militar o para sacar el carnet conductor. Entonces, bueno, gracias a Dios hoy hay más niños, pero es por que se controlan. Pero sí, se va a ver que los niños que estén con celulares con la visión cercana producen un estiramiento del globo ocular que va a mantener miopías dentro de unos 5, 6 años, 10 años. Va a ser peor. Eso es preocupante, ¿no? En ese sentido. Bien, o sea que a coscacho limpio, doctor. Yo creo que sí, el sistema mío es buenísimo. Mientras estén durmiendo me sacamos el celular y... Yo vi cómo decir papá, cómo decir eso. Pero bueno, es muy bueno. Bien, entretenernos con otra cosa. Si una generación pudo, ¿por qué no puede la otra? El otro día a una mamá le dije, no, me miró con una cara, le digo, mire, yo le traje un juguetito que se desarmaba y el niño se olvidó, se puso a desarmar el juguetito. Claro, el cuadrito ese que se va dando vuelta. se desarmaba eso. Y bueno, no sé, nosotros no teníamos celulares y jugábamos lo mismo. Claro, pero las pantallas nos han captado. Sí, son muy útiles hasta cierto punto. Bien, y también esto de que vamos a tomar un café o vamos a cenar y no se puede porque están todos los días con el celular todos. Realmente, por ahí hasta una esa, yo creo que hay que aprender a dejar el celular un ratito y conversar un rato, ¿no? Exacto. La verdad que se ha perdido el diálogo con la familia, con los amigos, estamos enfrente los dos y estamos con diferentes comunicándonos con otros. Exacto, es una locura. Bien, doctor, y antes de finalizar la nota, bueno, creo que nos cuentes de su actividad en las cirugías porque recién también veíamos unas imágenes de operaciones. bueno, a ver, esto que hago, yo lo hago como un hobby, la fundación es lo mejor que hemos hecho para ayudar y todo, nos llevamos a primera, pero mi actividad diaria no es esto, esto lo hago como un hobby, yo no soy oftalmólogo pediatra, yo ayudo y ayudo a los oftalmólogos pediatras a la clínica, pero mi cirugía, yo soy cirujano oftalmólogo, hago cirugía de miopía, hago cirugía para las cataratas y hoy realmente, que si tienen el video, hay unos lentes multifocales que uno saca la catarata y los lentes, que eso se está plegando, se entran por dos milímetros y medio, el lente se abre solo y realmente le da una visión muy buena a las personas mayores, tanto de lejos como de cerca. Realmente esta tecnología nueva ha cambiado la vida del paciente, porque el paciente puede estar sin lentes para ver de lejos, para ver de cerca y como siempre digo, mi abuelo, y escuchaba la tono, pero mi papá, mi mamá, y están en la computadora, porque quiera que no, los nietos lo hacen estar o comunicarse, que hacen las personas mayores y juntarse a jugar o leer la Biblia y bueno, eso no, ya poder leer con los lentes intraculares le ha cambiado la vida. Claro, o sea que la consulta, o sea, el consejo es ir a la consulta, hay la tecnología ahora y la medicina ha avanzado muchísimo. Depende de cada paciente, pero hay personas mayores que quieren no usar lentes y tener visión de lejos y de cerca y realmente es muy bueno los lentes intraculares nuevos. Realmente es muchísimo lente que estamos poniendo y la gente tiene muy buena calidad de visión. Bien, buenísimo. Bueno, entonces ya saben los consejos aquí del doctor Larreal, le agradecemos su presencia aquí en Canal 35 y bueno, cuando nos inviten a dar un paseíto en la camioneta de la fundación, nos vamos, invitamos, así nos acompañamos. Mira, ahí está un niño llorando porque la mamá le saca la tablet. La mamá ha sido su consejo. Pero es útil, siempre que buscan otras soluciones, creo que hay muchas, ¿no? No, y sobre todo si hay que cuidar la vista porque es simplemente importante. Preferimos que le pongan un televisor a ver una película y no la tablet o el celular, que esté alejado de los 30 centímetros. ¿Bien? Ese es un buen consejo, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí en Canal 35. Gracias. Gracias. Gracias.